y hoy le toca el turno de la señal RTC-RCT, una señal muy conocida porque es la que se encarga como se dice de resetear el BIOS, pero cómo se conforma esta señal pues en este doble diodo que tenemos aquí casi siempre está cerca de la batería pues por una de sus pines de entrada tenemos el voltaje de la batería y por el otro entonces tenemos el voltaje de los 3 BOL stand-by, en realidad no reseteamos el BIOS sino que reseteamos es la memoria donde se guardan las configuraciones del BIOS que es la CMOS o NVRAM, otra función muy importante de esta señal y es la que nos ocupa el caso de hoy es que es usada por el PCH para conformar los 32,768 kHz del cristal que es muy importante para el arranque de la motherboard, sin esta señal, sin esta frecuencia no arranca la motherboard la señal es una de las primeras que se debe de medir, si no la primera, entonces cómo hacemos pues en uno de los pines del doble diodo tenemos que tener el voltaje de stand-by 3.29 ahí estamos viendo el multímetro y por el otro pin pues debemos tener el voltaje de batería, el voltaje de batería casi siempre nos va a dar un poquito más bajo, recuerden que la batería cuando están bien pues están sobre los 3.05 3.1 volt y el voltaje de stand-by pues siempre estará por encima de los 3.2 volt y la salida aquí la tenemos 3.19 esta salida es la que va al PCH y en este caso como pueden ver pues está un poco lejos casi mucho en la mayoría de las veces lo tenemos mucho más cerca entonces tiene que viajar desde aquí hasta acá lo cual puede ser un problema si se nos daña esa pista que nos lleva desde donde está la señal hasta el PCH pues la motherboard no va a funcionar ahora veamos cómo podemos saber si el voltaje o la señal RTC-RCT nos está llegando al PCH y en esta prueba se puede hacer con la motherboard completamente limpia sólo con la batería porque lo que necesitamos es saber si funciona el oscilador, pues nada medimos cero en este extremo que es donde está conectado a los 3 volt stand-by en este está la batería 2.66 y 2.56 a la salida esta es nuestra señal RTC-RCT ahora vamos a medir el oscilador a ver cómo se comporte recuerde que debe haber entre sus dos pines una diferencia a partir los 10 milivolts y de esa forma podremos saber si está funcionando el oscilador ahí tenemos 0.43 en una en un pin y 0.26 en el otro pin que quiere decir esto que hay comunicación que está llegando la señal desde el doble diodo hasta nuestro PCH bien otra prueba ya con la batería quitada completamente desconectada de todo tipo de alimentación comprobamos aquí vemos que a la salida no tenemos nada en RTC-RCT y por lo tanto el cristal no debe estar funcionando 0.02 un remanente 0.03 de esta forma sabemos que nuestra conexión entre la señal RTC y el PCH está funcionando perfectamente y bien amigos hasta aquí este vídeo síguenos para más